Ya está aquí el nuevo tráiler de Mascotas 2. En la próxima entrega, Max y sus amigos volverán a correr nuevas aventuras cuando sus dueños no les vigilan. La protagonista de este adelanto es la gata Chloe, quien despierta a su dueña de muy malas maneras. Mascotas 2 recogerá el testigo de la exitosa primera entrega estrenada en 2016 y en la que descubrimos a qué se dedican nuestras mascotas cuando se quedan solas en casa. Chris Renaud, encargado de las entregas de Groomy, Villano Favorito y Lorax en busca de la trúfula perdida, dirige ahora en solitario esta segunda película. La primera cinta hizo un total de 875 millones de dólares en taquilla. Podremos volver a disfrutar de las travesuras de los protagonistas de Mascotas a partir del 5 de julio, de dos en el año 2019.